La venganza será terrible Buenas noches, muchas gracias Hace frío en el sur de Polonia Sí señor Bien, así comienza este programa Voy a presentar a mis compañeros Aquí está Patricio Barton Hola amigo, buenas noches En este momento está inventando el micrófono Es por acá Grande Barton Grande Del otro lado está el artista antes llamado Gilefi Hola, 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 hola Bien, en este momento recibe El nombramiento de doctor Honoris Causa Bueno, por favor De la Municipalidad de Villa Hortusa Bueno, muchas gracias ¿Cuántos nombramientos Honoris Causa Andan sobrando por ahí? Sí, muchísimo Que usted más o menos Uno tiene dos, tres aciertos seguidos Sí, yo he sido alumno Honoris Causa Ah, bueno Bueno Bueno, está bien Y le encajan un Honoris Causa Sí, sí Todos los que sobran se lo dan a Gilefi Señores, vamos a la parte conceptual del programa Bueno Este tema nos ha sido impuesto por la jerarquía de esta radio Sí Me arrodillo Y por favor es un tema de fascículo cerrado Así que aconsejo a los que están oyendo Alejar a los niños Sí De la vecindad del aparato de radio Sí, claro Y así mismo los que están aquí presentes Sí Afortunadamente no veo niños No, yo no veo nada Bueno Sí, afortunadamente no veo niños Pero si alguno hubiera cometido el desatino de traer un niño a este lugar Aquí en este mismo momento Van a ser expulsados Bueno, también Por personal de la comisaría segunda Lo mismo las personas, digamos, apegadas al decoro y al pudor También También tendrían que salir Bueno, el asunto, el tema es Abrir la pareja ¿Puedes decirlo otra vez? No, voy a tardar muchísimo No, va a tardar mucho Abrir la pareja ¿Cómo plantear tener una relación abierta? Es decir, ¿cómo se lo dice a usted, a su señora esposa? O cómo usted, señora, se lo dice a su marido, un hombre apegado a las tradiciones Sí Y que cree que una esposa es un objeto propiedad del marido Bueno, pero si es así ¿Cómo se lo dice un tipo así? Mirá, Pancho, tenemos que abrir esta pareja Sí Si puede ser una señora Puede ser quien sea Sí Bien, vamos a ver qué es lo que dice este informe Antes de hablar con tu pareja Antes de decírselo Sí, sí, hay que evaluar Claro, dice Reflexiona sobre tus propios deseos Claro Es que es bueno reflexionar sobre los propios deseos Porque le voy a decir una cosa Una vez que toma la decisión No hay marcha atrás Sí, ¿cómo que no? ¿Para qué abrimos la pareja? Es muy difícil si las cosas salen mal o se van de las manos La situación se va de las manos Sí Bueno Me escapó de las manos Bueno Después es muy difícil A veces hay gente que queda herida Sí Bueno Pero, ¿sabes? Mirá, no me gustó nada la experiencia que vivimos hoy Bueno Porque a mí me parece que esta persona que vino Que ahora no recuerdo el nombre Le gusta más que yo Y es clásico Bueno, sí, pero, ¿sabes qué? La pareja para abrirse Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a estar? Antes que nada Le agradezco mucho que esté esta noche aquí Con su experiencia Con su experiencia de sexólogo Y de libertina Bueno La verdad es un placer estar en tu audición, Alejandro Exacto Por favor La pareja para... Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el periodista que trabajo acá Hace 20 años que trabajo En Hablemos Claro El columnista de sexo ¿Sabes? No sé si... Hablemos claro Creo que es un programa Bueno Se llama de otro modo ahora, me parece Bueno La pareja para abrirse Necesita estar muy sólida Ajá En los cimientos Es lo que veníamos hablando Claro Porque tiene que poder, digamos Albergar Ajá Una tercera Una tercera posición Trate de no hacer gestos con las manos No, señor Yo para explicar Es radio esto, señor Esos gestos que está haciendo usted son muy divertidos Sí, bueno No, señor Yo para explicar y ser gráfico con la audiencia Sí, es gráfico con los que estamos aquí Sí, pero es... Puede ser una... A ver una señora en su casa Haciendo ravioles Sí Que... Con las manos Bueno, sí, con lo que fuere Bueno, bueno Con las manos Sí Que puede estar pensando Se le puede ocurrir ahora a la señora decir Che, ¿por qué no abrimos la pareja? Y si metemos un tipo... Le dice al tipo Claro Mientras amasa o mientras corta con la ruedita Sí Los correspondientes ravioles Sí Incluso sin darse vuelta Imaginando que el tipo debe estar en algún lugar Sentado sin hacer nada Y dice Che, Pancho, ¿por qué no abrimos la pareja? Y el otro que... No creo ni siquiera que esté leyendo el diario No La sentada y dice ¿Por qué? Sí A ver si alguien me ayuda a hacer los ravioles Le dice ella Una pregunta técnica, doctor Ya te enojaste, le dice el técnico Claro No veo que así no se puede hablar A ver si entiendo bien o entiendo mal Una pregunta Sí Abrir la pareja es Concretamente Un día determinado de la semana Él sale por su cuenta Y ella sale por su cuenta Y no se sabe qué hacen Eso no es nada No, pero eso Pero eso no tenemos que andar haciendo tanto Eso ya lo venían haciendo Desde que se casaron Bueno O le pido que tome con respeto la pregunta que hago Abrir la pareja significa que tocan el timbre Y es un tipo o una mena Que va a participar de la vida conyugal Bueno Me junto con ustedes ¿Quiere que se lo diga más claro? No, bueno No puedo Bueno, está bien Ahora Esto es un emprendimiento de la pareja No es individual No, eso es lo que tenés que entender Eso es lo que Si es individual Que no es por nada No hay nada personal acá Dice usted Mientras puede hablar Perfecto Bueno Entonces lo que entiendo yo Perdón con todo respeto Sí Es lo que se llama comúnmente un permitido No 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 es un permitido Estamos tratando Permiso para esto Y usted que va A cada cosa que hace pide permiso Dice con permiso Sé que tango Parece el que en el sub te va pidiendo permiso, permiso, permiso Permiso, 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 permiso Gracias, gracias No, acá es Perdón, perdón El tercero Y esto lo voy a decir en términos profesionales Ah, está bien El tercero O la tercera Es el fetiche de la pareja Empieza a ser un fetiche ¿Cómo le llama? Fetiche Está bueno un nombre para un tercero o tercera Sí, sí Acordate que hoy viene fetiche, ¿eh? Entonces viene ¿Ambiaste la sábana? A veces es una conocida de la pareja Un conocido de la pareja O sea, por lo menos lo tenemos que conocer Y eso sí ¿Qué querés? Digo, un amigo, una amiga Eso es más difícil Esa era una pregunta que debe estar acá en el medio Es conveniente que esta tercera persona sea conocida y que haya formado parte de nuestra vida como una amistad, como un jefe Bueno, ahí sea más difícil Puede ser una tercera persona y aparece el jefe del tipo No Bueno, puede ser cualquiera Sí, el sodero Entonces no puede ser cualquiera Hay algunas limitaciones o algunas relaciones que dificultan esto Sí Quizás convenga empezar Ni hablar de cuñados No, bueno Quizás convenga empezar con algún tipo de contrato profesional, vamos a decirlo Bueno Para empezar Para empezar Para mí, en la primera experiencia, tiene que ser con alguien completamente desconocido Es decir Pero completamente desconocido no puede ser Sí Tiene que ser una persona confiable Buscan por redes sociales Una persona que de repente viva en Ushuaia Ah, loco Pero para el que va a venir hasta Buenos Aires por usted Viene toda helada Además va a venir por usted en Ushuaia Yo que estoy así, tengo una vida No conocía a nadie que haya hecho más de dos kilómetros por mí Bueno Perdón Yo también tengo una vida, le dice Claro Esa persona viene con todos los gastos pagos Ah, es lo mínimo Con lo barato que es pagar el dinero En el avión Pero lo bueno es que no lo ven nunca más ¿Qué sabe? ¿Cómo va a ser bueno eso? Si usted quiere abrir la pareja es para pasarlo bien, no para pasarlo mal Pero la prueba Si sale mal ¿Qué prueba? Pero ¿por qué va a salir mal? Está dando mal los consejos a la audiencia Sí, señor Que está esperando a la hora de hablar Una persona menos indicada para estar en este tema Listo, no participo más Miren, miren, si uno abre la pareja y le toca un tipo como este La próxima vez no abro Digo que no estoy Les puedo pedir que no se rían mientras hablan de mí Bueno Listo, no participo más Pero te invitamos para participar Bueno, no participo más Justamente Es lo contrario de esta actitud Bueno, sí Bueno Elige el momento adecuado Encuentra un momento tranquilo y adecuado para discutir el tema No para hacerlo No, para mí tiene que ser Claro, acá todavía estamos en que Vos se los tenés que decir a la tipa O la tipa te lo tiene que decir El mejor momento es un momento íntimo Claro Especialmente después o antes Después ¿Después? Sí Pero alguien puede decir con razón Claro También No, claro Ya me parecía Porque Claro No puede terminar Y alguien dice ¿Y si llamamos a otra? Claro Es que no lo dice en forma de reclamo Lo dice con una propuesta Para subir la apuesta No para bajar Durante también es muy malo Es muy malo Durante nunca Durante no Bueno Dice Hay que investigar Dice Aprende sobre las diferentes Diferentes dinámicas Y enfoques Sí Qué buena manera Decir Tengo un enfoque Sí Yo tengo presbicia Así que estamos sonados Bueno, muy bien Durante la conversación Usted empezó la conversación Mirá Pancho Etcétera ¿Todavía está la pareja sola? ¿O ya está el tercero? No, todavía no llegó nada No, el tercero todavía Ni se enteró Bueno Sé honesto y directo Eh, no se puede Bueno, no Sí Comienza la conversación Siendo honesto Acerca de tus sentimientos y deseos Mirá Yo ando con ganas De No, no, no De que aparezca acá otra persona Tiene que decir Yo Todos los seres humanos Punto En el reino animal ¿Qué? En el reino animal No hay monogamia Un perro anda con 20 perras Y No, no, bueno No, no ¿Cómo? Hay algunos animales Que sí son monogamios Los pingüinos Los pingüinos Sí, señor Pero, perdón ¿Qué me querés decir? Sí, ¿qué me querés decir? No, que es algo Estoy haciendo los ravioles Es algo natural Vos siempre me gustaste Por eso hace 20 años que estamos Claro Pero me gusta un poco La mina que atiende la heladería No es la mejor manera ¿Cuál es nosotros? Es la mujer de Quisiera ser yo Para echarlo de mi casa Yo en todo caso soy Si bien acuento La chica de la heladería Bueno ¿Qué pasa ahora? No, viste que Es tan simpática No, no Que cuando vamos a comprar Al lado Es tan simpática Aparte tiene un cuerpo No sé de quién habla La de que atiende la heladería La heladería ¿Qué heladería? Leros ¿No viste la pierna que tiene? Si está atrás del mostrador Nunca la veo de cuerpo entero Pero cuando va a buscar Los tachos al fondo Vamos a hacer un raconto Van a la heladería Para que ella la vea Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Perdón ¿Ella es? Claro Pero así con ese gorro No veo la hora De volver a la heladería Porque me vuelvo loco Con los helados que tienen acá Bueno ¿Qué quieren? ¿Tenés de limón? Sí Bueno Bueno, seguro Atrás de mí está la lista Atrás de mí está la lista Bueno, entonces uno de limón Ahí va a haber que trabajar, ¿eh? Va a haber Por favor, señorita Uno de limón Y dos bochas bien grandes De crema Con dos frutillas ¿El limón lo quiere abajo o lo quiere arriba? Lo que te quede mejor Sí va a ser Bueno, muy bien ¿Cuánto es? Perdón, ¿y yo cuándo pido? Tiene que sacar el bal en la caja ¿No sacó bal en la caja? Perdón, ¿yo cuándo pido? ¿Estoy dibujada? Acá está mi mujer también Que vino hoy A ver, nena Ay, ay, ay Un poquito de respeto, ¿eh? A mí llename el cucurucho De chocolate amargo Tomá ¿Ya lo llenaste? Sí Esto no está ni a la mitad Te dije bien lleno Tomá, tené un poco más Te veo aires prepotentes Me gustaría conocerlos mejor Hay feeling, ¿eh? ¿Sabés lo que estaba pensando? Primero te pago los helados ¿Cuánto era? Si el vale te dijo que en la caja No me pago en la caja En la caja No importa Ya los pagué los vales Y quiero dejar más plata acá 5.000 pesos más Pero no es así ¿Te das cuenta? La caja de empleados Es en este tacho Bueno ¿Sabés lo que? No No te dejan la de Cuando terminás hoy ¿A qué hora terminás? A las 2 de la mañana Bueno Yo te Perdón Yo te aclaro que mañana Me tengo que levantar a las 7 Así que a las 2 de la mañana No te haga problema Dormí todo lo que quieras Bueno Extraordinario esto Bueno Acá siguen en la conversación Bueno A ver Escucha a tu pareja Permítele expresar sus pensamientos Y emociones Sin interrumpir Está bien, claro Bueno, muy bien Es importante que escuches Sus inquietudes y deseos Definen los términos ¿Qué significa para ambos Tener una relación abierta? ¿Qué está permitido Y qué no lo está? Acá Tengo que hacerte una pregunta Mad amiga Sí ¿Qué está permitido Y qué no lo está? Bueno Está permitido Estamos hablando de una relación abierta ¿Verdad? No De lado Yo quiero Extraño a tu primo Esto es lo que me pasa Extraño a tu primo Bueno Bueno Qué problema hay ¿Por qué no decís que venga de Olavarría? Bueno No está permitido Después de la conversación Vamos después Bueno A ver Muchas veces después de la conversación Ya no hay más matrimonio Y sí porque Si no te alcanza conmigo Claro Entonces andate Claro Andate de una vez No pero Hoy mismo andate Sí claro Va a ver que quizás Se la redobla ¿Cómo? ¿A qué te referís? A mí no me insulté No La propuesta suya Se la redobla Le dice Me parece perfecto Y voy a invitar Y te la redoblo A este y a este Ah bueno Pero esto va a ser Directo No una relación abierta Si no Bueno Una Saturnalia Dice Bueno Eh Comunicación constante A medida que avance En la relación abierta Mantengan una comunicación Conta Y sí Vivimos juntos Sí pero por ahí No hablan del tema Claro Y tienen que Establezcan las reglas Clas Ser respetuoso Bueno Todo eso hasta ahí Durante Durante Aquí dimos El paso que tanto Nos había costado dar Dice Practica sexo Seguro Y seguro No seguro Seguro que vamos a hacer No no señor Seguro con todas las precauciones Seguro lo llevaron preso De forma sanitaria Dice Asegúrate de usar protección Exacto Reflexiona regularmente Tomen tiempo para reflexionar No no Cada dos minutos No Cada dos minutos Momento Momento Vamos a reflexionar Como es que se dice Pido gancho Sí Sí ¿Cómo lo están pasando? No 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 Para un momento No Sí Está bien que todos participen En una forma Que esté todo integrado ¿No? Quizás alguno Por momentos Es actor De reparto ¿Qué? Sí ¿El mudo qué? Alguno 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 de pronto es actor de reparto Después es protagonista Vamos rotando los roles ¿Se comprende? Sí Sí No es así Dice Tomen tiempo para reflexionar Ajusten las reglas Claro Ajusten las reglas Lo que se puede y lo que no se puede Concretamente Concretamente Dice Sea honesto Otra vez Quiero que sea honesto Estamos con una relación abierta Todas unas generaciones Y me vienen a decir Que sea honesto La honestidad es clave Estoy tratando de hacerlo Siempre Comunica tus experiencias Y sentimientos a tu pareja Eso de andar comunicando Siento esto Siento aquello Voy a hacer esto A continuación Voy a intentar aquello De más allá Usted es de los que dicen Lo que va a hacer No, además que esto Es el durante Parece el antes todavía Por lo que dice Estamos durante Sin embargo A continuación Voy a proceder A Y ahí describe Lo que se propone hacer Ten un plan de salida Exacto Una jugada de salida Porque esto puede salir mal Ya lo dijo desde el principio Que puede salir mal Usted es muy pesimista No, no se puede emprender nada Si usted ya al inicio Dice esto puede salir mal La verdad que agarro la cosa Y me voy ¿Qué pasa si aparece una persona Que es súper eficiente En lo que viene a hacer? Sí Muy bien Bueno Y alguno se enamora De esa persona Bueno, acá lo que dice es Bueno Aunque esperamos lo mejor Es importante discutir ¿Qué sucedería Si uno de ustedes Uno de los tres Decide volver A una relación monógama O terminar la relación En su totalidad? Claro Y ahora vas a volver Bueno Verá que Claro No, pero quizás hay Bueno Un desacuerdo Esto puede suceder Hay muchas cosas Que pueden suceder Y sí Pueden tocar el tiempo Sí Ah, ¿quién es? Y puede ser el marido O la mujer Del que se ha incorporado A la relación abierta Ah, pero que no lo... Y el tipo dice Acá es donde hay Una relación abierta Pero que el tipo Después soy la mujer El tipo no le contó A la mujer ¿Cómo le va a contar? Ah, bueno, bueno Ah, no sé Sí, puede ser otra pareja abierta Claro Pero eso ya estamos hablando De otro asunto Claro, ya estamos hablando De una interacción Sí, eso es otro Que puede involucrar A toda la raza humana Sí, sí Es otra cosa eso No abran la puerta a nadie ¿Qué pasa? Durante la relación abierta Para mí Hay que cerrar con llave Y no abrirle a nadie No abran a nadie Mirá si justo caen los mormones Bueno, sí, también No abran a nadie Porque me olvidé Porque me olvidé El teléfono en mi casa ¿Cómo? El celular Me olvidé en mi casa ¿Dónde están todos los mensajes? ¿Dónde están los mensajes? Con esta dirección Con la dirección esta Nos encontramos hoy acá Así que... No entiendo qué le pasó Se dejó el celular ¿Vos quién sos? ¿Cómo? Yo soy uno de los tres Ustedes son el matrimonio Es que así todos desnudos No sé quién es quién Ustedes son el matrimonio Somos el matrimonio Y yo soy el que incorpora Soy el profesor El profesor de tenis de la señora ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Se dejó el celular en la casa ¿No te dice? A mí sí me importa Sí, a mí sí me importa Porque ahí están todos los mensajes Están todos los mensajes En donde le decimos la dirección A donde vamos a hacer esto Donde que no me diga Que la mujer Le va... Alguien es capaz De revisarle el celular al marido ¿En qué país vivimos? Bueno, parece que sí La mujer del sí Iba a venir a Cuchacucha 69 Exacto Porque yo le dije que Laura Tu mujer Sí Yo Sí Era una alumna mía De tenis y nada más Justo se llama Laura Ustedes que puntería Bueno, y los mensajes Los mensajes ¿Qué dice? Qué suerte que no aprendés tenis Claro Los mensajes de Laura Dicen lo contrario Bueno, invitándome Los que me contaron los mensajes de Laura Incluso hasta por momentos Pidiéndome fotos ¿Cómo le pediste fotos? Habíamos quedado que Era la relación abierta Mientras estábamos los tres Sí, bueno, pero Cuando yo no estoy No le podés pedir fotos Al señor Para entrar en clima, Roberto Lo que pasa es que ¿Todo te molesta? ¿Y ahora quién es? No abran la puerta No abran la puerta No abran la puerta Sí, yo tengo que abrir Porque qué sé yo ¡Abra la puerta! Ya va ¿Me pongo el desavillé o voy así? Es mi mujer Es mi mujer Le escuché la voz ¡Abra la puerta! Es mi mujer Sí, es ella Es mi mujer Le reconocí la voz Y bueno, andá vos entonces ¿Y qué le digo? Ah, no sé Bueno Qué sorpresa No, escúchame Andá vos Y decirle que Vos vivís sola Y que estás sola Y que aquí no hay nadie Nosotros nos quedamos acá callados Sí, callados, sí Ahí voy Hola ¡Hola! Pero siempre tiene la misma voz Yo creí que cuando gritaba nada más Estoy sola y acá no vive nadie Acá me dijeron que hay una relación abierta Y acá no me voy Hasta que no comparezca mi marido Es su tía abuela Les pido disculpas por mi esposa Por eso no la quería traer Ah, te escuché la voz No, no, no Es casi un ave de rapina Discúlpeme, pero su mujer Habla como un lor No, es que tiene Tiene un carácter Yo me enamoré No, no es un carácter Una voz Es el problema de la voz No el carácter Yo era muy chico Era muy precoz Me enamoré de la maestra de primer grado Y es mi mujer ¡Balardini! No creas que no te escuché, Balardini A la dirección Hola, ¿puedo participar? Escúcheme, señorita Sí Creo que está todo a la vista, ¿verdad? Casi todo Escúchame, mi amor Te quiero decir una cosa Acá, mi amor, no se le dice a nadie Ay, 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 ay Siéntese, Balardini Levántese los pantalones primero Laura me pidió si le podía dar una clase de tenis teórica Por eso estoy acá ¿La raqueta dónde está? Acá Extraordinario Esta situación puede darse Así que hay que prepararse Hay que prepararse Hay que prepararse Sí, sí Porque todo puede ser En definitiva, doctor Para cerrar este opúculo ¿Usted está de acuerdo con las relaciones abiertas o le parece que es un peligro? No es un balotage esto, donde hay que elegir una cosa u otra Porque puede ser ambas o una tercera cosa Yo le doy la bienvenida Sí Con los brazos abiertos Ay, ay, los gestos, por favor Doctor A la experiencia humana, la experiencia amorosa Sea del tenor que fuere Muchísimas gracias Discúlpeme si estoy desnudo, pero... Sí Porque me parece que todos tenemos algo Que nos vamos a llevar a casa Algo, un aprendizaje quizá Que yo lo llevo acá Ey, 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 lo gesta, por favor, doctor Es televisión esto En un lugar de... Usted se lo puede llevar En un lugar de su corazón O en un lugar de su cerebro O en donde fuere Creo que hoy todos hemos aprendido algo Y... Y perdón si no puedo continuar Pero estoy emocionado Sí No, no parece Bueno, muchas gracias Gracias a vos Una cosa les quería ¿Se quiere retirar ahora O prefiere continuar un rato más? No, me tengo que retirar en este momento Porque tengo muchos compromisos Voy ahora a un canal de televisión Bueno, en fin Tengo muchísimos otros compromisos periodísticos Bueno Los quería felicitar como integrantes del programa Porque el tema se trató con muchísimo respeto Con altura Acá nos escriben muchos oyentes Que dicen Parece mentira El respeto que tienen ustedes Sí, sí Yo creo que fue tratado con mucho nivel Bueno Pero quizás podemos aspirar Podamos aspirar Sí Algo un poco más elevado ¿Más elevado? Más elevado Para lo cual necesitaremos dar vuelta No a una página Sino varias Y llegar por fin A una En donde podamos ver algo Del pensamiento ajeno Vamos a continuar con nuestra serie Gobernantes desquiciados Bien Es un noticiero por lo que veo Sí, sí Hablaremos hoy de Nerón Claudio César Augusto Germán Como para los amigos Aunque Según Graves Cuando era chico Lo llamaban Domitius Ah, mire usted Algún día hablaremos de eso Pero Gobernó Nerón La antigua Roma Durante 14 años Desde el año 54 Hasta el 68 Y como todos sabemos Fue uno de los emperadores Más degenerados De la historia Famoso por sus aberraciones Aberraciones tales como Perseguir a sus enemigos A los cristianos Asesinar a los parientes Por ejemplo A su propia madre Discúlpeme E iniciar por ejemplo Un incendio Que destruiría Parte de Roma Resulta que Nerón Se había casado Con la bellísima Popea Sabina Popea, ¿no? Y ella Había quedado embarazada Un día Nerón Llegó borracho A la casa Y se enojó Con Popea Y le encajó una patada Y mató A Popea Y a su A su pequeño Ese era Nerón Popea había estado Casada Con otro señor Que se llamaba Otón Bien Nerón tenía Muchos romances Pero un día Vio a un joven Llamado Esporo Que tal Que tal Y le pareció Que ese muchacho Tenía El rostro De Popea Parece que Era un muchacho Muy Parecido A la mujer De Nerón Y Esporo Había sido Esclavo Y debido a su belleza Fue elegido Para pertenecer A los Delicatus Puer Que eran Varones De entre 15 Y 20 años A quienes Instruían En la Febella Efebella De ahí viene Febo El servicio Militar Estos muchachos Eran muchas veces Usados Como objeto Sexual De Senadores Nobles Patricios Etcétera Vamos Tipos que Accedían A cumplir Sus deseos Con estos muchachos En ese contexto Fue que Nerón Se obsesionó Con Esporo Cuentan Que salía A dar paseos Con este muchacho Por las calles De Roma Para que los romanos Le envidiaran La suerte Pero atención No contento Con pasearse De la mano De Esporo Quiso Casarse Con él No nos alejamos Tanto del informe No En absoluto Este programa Es todo así Pero para Evitar Que el muchacho Perdiera Los rasgos Femeninos Que tenían Se le ocurrió Disculpenme Castrarlo Muy bien Para poder Casarse Con él Más cómodo Digamos Dos años Después Del asesinato De Popea Se casó Nomás Con Esporo Ya que lo había Castrado No pertenecían Según la ley Al mismo sexo Porque Todos saben Que hasta hace poco Los matrimonios Con personas Del mismo sexo No solo estaban malvitos Sino que estaban prohibidas Bueno En Roma Calcule usted Estaban prohibidas A su vez Nerón Ya se había Casado Con otra mujer Estatilia Mesalina Curioso Que se llamara También Mesalina Como se había Llamado La mujer Del emperador Claudio Recuérdese La novela Yo Claudio De Robert Graves Y su continuación Claudio Claudio El Dios Y su esposa Mesalina Mesalina La de Claudio Era mala Esta todavía No sabemos Bueno Ahora bien Esta Estatilia Mesalina Había sido amante De Nerón Cuando este Estaba casado Con Popea Ah mira Ah mira Bien Para casarse Con Mesalina Nerón Hizo entonces Que el Que el marido De ella El marido De Mesalina Era casada Si Para poder casarse Bueno Era un problema El marido Era un cónsul Marco Julio Vestino Ático Bueno Lo hizo suicidar Ah si Mira Tengo un problema Si Hay que contar Que mientras Andaba con Estatilia Y con Esporo Nerón Tenía otro amante Otro señor Llamado Pitágoras No el famoso No Bueno Otro Pitágoras El liberto El que se acostó vivo Y se levantó muerto Bueno Etcétera Parece que en los juegos De la intimidad Pitágoras interpretaba El papel de esposo Esposo de Nerón Sí Y Esporo El de esposa de Nerón No sé si me interpreta Lo que le quiero significar Sí Cada uno En su turno Etcétera Dice que con Pitágoras Dice que con Pitágoras Nerón celebró Una boda Pero relacionada Con los cultos Mistéricos La religión Mistérica Fue una escuela Religiosa Del mundo greco-romano Cuya participación Estaba solo Reservada A los iniciados La característica Principal De esta religión Que tenía Distintos misterios Por decirlo así Era el secreto Asociado A los misteriosos Rituales Iniciáticos Pero volviendo A Esporo Una vez casado Con él Nerón Lo obligó A vestir Las ropas De la difunta Popea Que Nerón Había tenido La precaución De no tirar Otro Cualquiera En su sitio Había dicho ¿Para qué quiero Este traje Sastre? Claro Y lo hubiera tirado Más siendo emperador No Él los guardó Y le hacía Poner Esos trajes Al mismísimo Esporo Y cuentan Que lo llamaba En la intimidad Disculpen Si soy un poco No, no, bueno Pero esto es historia Claro Que estoy siendo Demasiado boquiflojo Sí Pero él lo llamaba Mi Popeita Va Así como a Pitágoras Lo llamaría a mí Pitagorito Sí No dejaba pasar una Por lo visto O sea No crean Bien A pesar de ocupar El lugar de emperatriz Esporo Seguía siendo esclavo Eso sí Ah, sí Ah, en serio Sí, sí, sí En el año 68 Las legiones De Germania Se sublevaron Empezaron a tramar Un golpe de estado Contra Nerón Se declararon En contra de Nerón Y aclamaron Repetidamente A Rufo Como emperador Rufo Se negó Diciendo que no Diciendo que no Aceptaría ese cargo A menos Que fuera elegido Por el Senado Era un tipo Ah, no A mí si no me deje El Senado Yo no quiero ese cargo A mí que me deje El Senado Bueno, está bien Nada más ¿Quieren que sea emperador? Que me deje el Senado Sí, sí Está bien Pero el Senado No lo eligió Eligió a Servio Sulpicio Galva Que fue el emperador Siguiente Galva Era uno que ya Había demostrado Destrezas Al mando del ejército Ya en los tiempos De Calígula Viene Calígula Después viene Claudio Después viene Nerón Bueno Ahí no más La legión Fundada por Galva En el corazón De España Se llamaba La séptima yémina Marcó Marchó Quiero decir Hacia Roma Para dar este golpe de estado Contra Nerón Como se dice Uno de los emperadores Más desquiciados Los soldados leales a Nerón Desertaron en masa ¿Cómo? Sí Bueno Acá dice esto Y el emperador El emperador Tuvo que ver Cómo lo abandonaban Todos Y cada uno De sus seguidores Cuando Nerón Supo Del nombramiento De Galva Él vivía en una villa Y regresó a Roma Muerto de miedo Se refugió En los jardines De Sevilio Y luego Junto a Esporo Y dos libertos Se quedó ahí Y le pidió A un secretario Que tenía Epafrodito Que le clavara Un puñal en la garganta Dice Por favor Venga Epafrodito Cláveme Un puñal En la garganta Con confianza Y murió Según se cuenta Diciendo Que gran artista Muere conmigo Lo que pasa es que era cantor Cantor y poeta Era Nerón Una maldición Parecía rondar La vida de Esporo A quien luego De la muerte De Nerón En el año 68 Y otra vez A causa De su parecido Con Popea Fue tomado ¿Por quién? Por el marido Anterior De Popea Otón Otón Que además Mirá Otón No le habíamos dado Mucha bolilla Lo tomó Por decirlo así A Esporo Y después Se convirtió En emperador Previo asesinato De Galva Dice Ya que estoy Aquí Me caso con Esporo En fin Y después Yo lo mato A Galva Que es el emperador Y soy yo El emperador Otón También había estado Como dijimos Casado Con Popea Sabina E hizo lo mismo Que Nerón Tomó a Esporo Por esposa Porque se parecía A Popea Pero Cuando las tropas De Vitelio Vencieron a Otón Vitelio Era un caballo Muy famoso Digo para los amantes Del Thor ¿En qué época? Un padrillo Ahora nomás Muy famoso En la época clásica Cuando las tropas De Vitelio Vencieron a Otón Vitelio Se convirtió En emperador Y se agarró Todas las posesiones De Otón Y entre ellas Al joven Esporo ¿Pobre Osporo? El cruel Vitelio Para humillar A Esporo Le ordenó Que actuara En el escenario Del teatro Interpretando El papel De Perséfone Mientras Era violada Por Hades En un espectáculo Público Frente Centenares De espectadores El mito Ustedes lo conocen Dice que Perséfone Fue Raptada Y Incluso Violada Por el dios Del inframundo Que era justamente Hades Llamado Plutón Por los romanos Y Este Pero la mamá De Perséfone Que era Deméter Para los romanos seres La diosa de la agricultura Dice Donde está Donde está La buscó Por todos lados Y Le batieron Le batieron Que la habían visto Pasar En un carro Junto Al príncipe del infierno Que era Hades O Plutón Se la llevó Al tipo Se la llevó Al infierno Armó tal lío Deméter Que Después de muchas aventuras Intervino Zeus Y negociaron Con Hades Que era hermano De Zeus Por supuesto Y Llegaron a un acuerdo Perséfone Pasaría Una parte del año Con su mamá En la tierra Y la otra mitad En el infierno Con Hades La parte En donde Perséfone Se queda En el domicilio De la madre No Infernal Ese es el invierno No crece nada No crece nada Y la otra parte Donde ella está En la tierra Con su mamá Es la primavera Ese es el mito De las estaciones Antes de este episodio No había estaciones Directamente Todo era igual No sabías cuando sembrar No sabías cuando tener frío Cuando tener calor Había estaciones Pero no estaban De definir Exactamente Y bueno Ese mito Iba a ser representado En teatro Y este muchacho Iba a hacer el papel De Perséfone Y no le gustó nada No le gustó nada Al tipo ¿Cómo puede ser? Dice Es poro ¿No? Sí, claro Dice Acá ¿Quién soy yo? Sí Yo ese papel No lo hago Entendió la humillación A que sería expuesto Y decidió evitar el escarnio Cuando las fuerzas romanas Fueron a buscarlo Para que cumpliera Con ese papel Es poro estaba muerto No Se había suicidado Él también Tenía Veinte años Veinte Con toda esa vida Veinte años El año 69 Después de Cristo Nerón Era cantor Tocaba la lira Vamos a escuchar ahora Una canción Que tal vez Él le cantaba A su amado Es poro Muchacha Ojos De papel Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Peligros en la playa Vamos a salvar Un poco de vidas Bueno, bueno Estamos aquí Metorgía, metorgía Es verdad Y quién va a salvar vidas Si no nosotros El programa de hoy Es un escándalo Es un escándalo Cuidado Vamos a tener problemas Sí, bueno Ahí en la puerta Hay un grupo Sí, sí De No llama a nadie De Señoras de la acción católica Sí, sí No llama a nadie Porque uno no sabe Bien Peligros en la playa Ahora se viene un feriado Bueno En fin O el día de hoy Es propio para la playa Bueno, sí Bien Primer peligro Las corrientes de resaca Por ejemplo Uno se emborracha No Se va Se mete en el agua Se ahoga O no Me parece Son las corrientes cruzadas Esto en el mar argentino Sucede Ah, ah, ah Sí Canaletas Según Este Un instituto De los Estados Unidos Bueno Bueno, muy bien Qué preciso Estas Corrientes de resaca Sí Sí, cómo lo va Causan más de 100 muertes Al año En los Estados Unidos Nada más En los Estados Unidos Nada más Después en otro país Nadie se muere No O en las Estados Unidos Nada más 100 Y hay que sumar De los otros países Bueno Igual ¿Por qué le agregó Nada más? Acá dice nada más Ah, bueno Es raro el nada más Así que ¿Cómo se da cuenta Usted que hay resaca? Cuando te chupa Exacto Sí, sí Usted se va a dar cuenta Ah Cuando tira para adentro Como dice acá Sí, lo tira Vio que Usted va a la playa Y escucha los comentarios De uno que sale del agua No le dice Hoy tira No sabe lo que tira Entonces ahí ya sabe Debe haber resaca ¿Estamos en el tema anterior? No, no Seguimos acá Estamos en el de la playa Estamos hablando de los peligros De la playa A ver si nos concentramos En el programa Sí, sí Acá el segundo peligro Son quemaduras solares La exposición excesiva Sí, señor Todas las exposiciones Son un poco excesivas Al sol ¿Usted cuánto tiempo Se puede poner al sol? Todos los años Yo no puedo Restringen más No, no Acá dicen que hay que tomar sol Nada más que A partir de las 23 horas Bueno Yo por las características De pigmentación que tengo Y ascendencia Suiza Lo digo con todas las letras Suiza 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 Por eso es como Como lácteo No quiero decirle lechoso Por favor Tiene un blanco lácteo Un blanco Que bueno Es muy peligroso Lo que incorporé Pero usted ya Prende el velador Y se pone colorado Bueno, sí Prácticamente Y he visto Que en otros países Ya se venden remeras Para ir a la playa Sí, sí Con filtros de rayos UV Exactamente Son remeras especiales Por ejemplo Esa cremita Que uno se pone Sí Protector solar Protector solar Sí Eso también Pero ¿sabe qué? Yo recomiendo ahora La remera de UV Porque Bueno, también Si usted viene con una camisa Bueno, sí Tampoco se va a quemar O un poncho ¿Qué quiere? Sí Si lo metas Quédese adentro Pero estas son remeras Son remeras Que le permiten bañarse Salir Ah Bañar con camisa Va a ver que En unos años Toda la gente en la playa Va a estar así Sí, señor Con esas remeras Sí, con él Bueno, me alegro mucho Es más práctico Es mejor El futuro es extraordinario Tan como usted lo crea Sí, sí, sí Tercer peligro Son los deslizamientos De arena Nunca vi un deslizamiento De arena ¿Qué es? Pero hay Un médano Ah, el médano Claro Claro, los médanos Son arenas vivas ¿Qué bien lo dijo? Bueno Yo veraneo a veces En Claromeco Lo felicito Usted lo gusta Sonar a Meda Es el La capital del médano Sí Hay unos médanos De 20 metros de altura Y a veces uno Cuando va caminando Pisa como una especie De burbuja Que hay adentro del médano Y mete la gamba Son bizcacheras, señor Mete la pierna Un metro para adentro Usted es de la oficina De turismo De Claromeco Porque lo van a echar Bueno Eso, eso Hay como burbuja de aire Sí El médano es peligroso Nosotros Yo quiero un poco más muchacho Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Íbamos a Villa Gesell Y a la noche Había un médano Donde todos íbamos Con nuestras novias Bueno Qué bien Pero cada tanto Caía la cana Caía Bueno, sí Porque no está permitido No estaba permitido Digamos Hacer el amor En la playa No, claro A la noche Exacto De día tampoco No, tampoco Entonces, claro Cuando venía La policía Se producía Una estampida Claro Los que estaban más arriba Trataban de ir Y por ahí Como estaba oscuro Sí Nos derrapábamos Y con un tobogán Se iban todos Robando Pum Brum Brum Y a veces llegabas Al pie del medio Abajo Sí, abajo Y Te encontrabas Con una persona Que no era La que estaba contigo Arriba Claro Bueno, no importa ¿Cómo no importa? Te vas a poner Estamos de vacaciones No Tenemos alguna dificultad Para salir del primer bloque Por lo que veré Sí Sí Picaduras de medusas Algunas playas Pueden tener medusas Que causan picaduras Exactamente Aprende a reconocer Las señales de advertencia Sí Por ejemplo Guarda que hay una medusa No, no sé si hay señalización Son las aguas vivas Pero ya sabemos Que son las aguas vivas Acá se conocen como aguas vivas Lo que uno tiene que mirar Es la ola Cuando la ola Ve como una especie Si de bolsas de nylon Son las aguas vivas Son bolsas de nylon A veces son bolsas de nylon Son muchas más peligrosas Que las aguas vivas No, son las aguas vivas No, una cosa son Las aguas vivas Digamos De aspecto de huevo frito Sí ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y otra son Las tapiocas Ah, que se me hace agua A la misma Que son muy pequeñas Y se le meten En los intersticios corporales Ah, sí, sí, sí No siga haciendo gestos No, por favor Justo ahí se le metió la tapioca ¿Y dónde se le metió la tapioca? ¿Y dónde queda el dispensario? Es desesperante Porque la piensa que arde todo Animales marinos venenosos Cuidado Bueno, ese, por ejemplo Pero hay también Algunas áreas costeras Donde puede haber animales venenosos Como erizos de mar O peces venenosos ¿Cuáles son? ¿Cuál es? El pez globo El pez globo El pez globo El Japón Sí, pero en Japón Que yo no voy a ir a veranear a Japón Ah, bueno Voy a ir a Japón, a la playa Bueno Pero, perdón ¿Usted sabe que los océanos están conectados? Sí, están conectados Bueno Acá yo no vi nunca un pez globo Bueno Uno no ha visto tantas cosas Que sin embargo existen Sí, tiene razón Evita tocar O pisar Estos animales Como la raya Y la raya Disculpe que Seguimos sin salir Que insista Sí ¿Usted pisa una raya Y le clava el aguijón? Chau ¿Chau qué? Estoy saludando al director del teatro No, estamos en un informe que es serio Me parece Bueno Evita pisar estos animales ¿Cómo vas a evitar pisar? ¿No ves? Claro, no los ves A veces están debajo de la arena además Claro Cuidado con las mareas altas Sí, claro La marea puede subir rápidamente Y sorprenderte Si no están preparados Asegúrate de conocer los horarios de la marea Exacto Que la municipalidad te los da No, bueno Municipalidad Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Tiene los horarios de la marea? Sí, efectivamente Tenemos marea alta 8.15 Sí Marea baja 8.20 Ah, bueno Pero qué rápido Marea muy alta 8.21 Pero cómo puede ser ¿Tsunami? Bueno Sí, porque hay gente que se va a caminar por la playa Sí Y después le crece de golpe el mar Y ahí viene el tipo corriendo, corriendo, corriendo Chau ¿Chau qué? Estoy saludando al director No, otra vez Váyase de una vez Cuidado con los objetos peligrosos en el agua En algunas playas hay objetos peligrosos Como vidrio roto Como vidrio roto ¿Qué playa es esta? ¿Qué querés? Sí, bueno También venimos a cada lugar ¿Por qué vidrio roto? No, pero quizás un niño se olvidó enterrado Un... ¿Un qué? Un rastrillo Bueno, ese no es un rastrillo de vidrio No, un rastrillo de juguete de plástico Pero el rastrillo de juguete igual lo puede lastimar Igual te asesina Ahora, ¿puedo decir una cosa en defensa de la naturaleza? El vidrio roto con el paso de los años se transforma en arena ¿Pero cuántos años? Sí, pero tenés que esperar mucho Y yo no tengo tiempo Bueno, listo Acá dice que también podés encontrar restos de embarcaciones Sí Vos caminando por la playa Pichás algo Siento que... Sí El Titanic Bueno, los mares están conectados Está todo conectado Está todo conectado Y viene la marea Lo arrastra un poco Lo arrastra por acá Cuando querés acordar Está en Villa Gesell el Titanic Que te metés El Titanic ¿Qué te metés? ¿Qué te metés? Y también uno abriga la ilusión De quizás encontrar un tesoro escondido Ah, sí De los piratas ¿Veó que los piratas se entierran en lugares? Sí, sí, guardaban el dinero Como desconfiaban de los bancos Sí Lo enterraban Lo enterraban ahí en una playa Y así Quizás en Villa Gesell también Donde usted va Posiblemente, posiblemente Cuidado Otra cosa peligrosa En el mar Es la posibilidad de ahogarse Y sí, bueno, sí, por supuesto Dice Presta atención a las advertencias Y banderas de seguridad Sí Te vi que viene un tipo Y le muestra la bandera No, no ¿Hay muchas banderas de seguridad o pocas? No, hay pocas Usted mira la bandera Está cerca del bañero Si la bandera es roja Quiere decir peligroso Ah, el mar Espere que anote Espere que estoy anotando Si la bandera es roja y negra No, roja y negra es peligroso Roja y negra es peligroso Bueno, y entonces Pero dígalo bien La roja es prohibido bañarse ¡Socorro! Usted está en un medio de comunicación Es responsable de lo que dice Mucha gente que se está ahogando ahora Está escuchando la radio mientras se ahoga Si la bandera es verde No, quiere decir que No hay bandera verde Cada uno hace lo que No, no, no es así Que todavía no se sabe quién ganó No, no, no No, creo que son esas dos banderas Es en el hipódromo eso Es muy difícil ahogarse en el hipódromo No crea La bandera celeste indica mar bueno Amarillo y negro, mar dudoso Sí, exacto Amarillo y rojo, mar peligroso Rojo, prohibido bañarse Prohibición Negra Desde noche No, señor Piratas No, tormenta eléctrica Retirarse de la playa Ah, directamente Yo hice una noción Noción Una moción En el consejo de Reliberante Reliberante Que Para que tengamos más banderas Para que sea más exacto el asunto No, sí Por ahí Por ejemplo Bandera celeste Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bandera celeste y blanca ¿Qué? Es algún edificio público Sí, no, pero ya sabemos La bandera argentina Ya sabemos Ya sabemos Bandera anaranjada ¿Qué quiere decir? No sabría qué decir No, pero no puede haber una bandera que dice no sabría Bandera negra y amarilla ¿Qué es? Bueno, bastante malo Bandera amarilla y negra ¿Qué? Malo bastante Bueno, pero es más complicado Es muy complejo No puede ser Hay una bandera para mucho viento Bandera poco viento Ni mucho ni poco No, bueno No me importa Por las dudas no se meta Pero para mí No, mire No puede ser así Por algo Se habrán puesto de acuerdo En la cantidad suficiente Banderas Sí Bueno, dice Cuidado también Con los robos Hay muchos ladrones ¿Sabe dónde pasa De que roban mucho? En Brasil En Brasil Hay muchos ladrones Cuidado lo que está diciendo Porque Cuidado que estamos Está poniendo riesgo Nuestras relaciones Con un país hermano No, bueno Usted va a atender A los funcionarios De la embajada A las damas de la acción católica Sí, sí, sí Yo no tengo nada para Agarran la ropa Y las pertenencias Salen corriendo por comprar No, no pasa eso A mí me asaltaron una vez Sí En Villaqueles Yo salía del agua Sí Con la malla nada más Sí, ¿y qué? Me dice Dame todo lo que tenía Pero Vos no tuvieron suerte Porque tenía la malla Nada más Así que yo se lo daría tranquilo La saqué muy barata Sí No, ¿sabe qué? Hay que tener cuidado En playas De cualquier parte del mundo Sí, sí Con los descuidistas Exacto Descuidistas Ah, que es un partido Sí Una agrupación política Sí No muy política Auxicia el descuido Sí, sí No, los descuidistas Que a usted lo ven Con la Guardia Baja Discúlpeme que se lo diga así Sí, sí, claro Pero es para que se entienda O sea que es así No, usted se mete en el medio del mar Los tipos lo están mirando Y usted dejó todas las pertenencias Dejó todo ahí Celular Todo, la escritura de la casa La escritura, sí Billetera ¿Dónde la voy a dejar? Y bueno Bueno Las playas pueden ser un lugar atractivo Para los ladrones Lo que dijo usted Bueno Para todo el mundo puede ser atractivo Sí, los ladrones también van a la playa Y no hace falta ser ladrón Para que a uno le guste una playa Sí No, claro O sí No, no, no Bueno Cambio repentino en las condiciones del mar Lo he dicho antes Sí, sí Usted está todo el mar Todo fenómeno ¡Pum! ¿Qué? No, no sé Ah, cae un rayo Cae un rayo misterioso Efectivamente Mi abuela me decía siempre Patricio Al mar se lo respeta Sí Con el dedo alzado Sí, sí Pero el río es traicionero Y el río es traicionero El río es traicionero Residuos peligrosos Claro Bueno ¿Qué tiran residuos? De uranio enriquecidos Algunas playas Pueden tener residuos peligrosos Como agujas ¿Quién va a tirar una aguja al mar? Es como Encontrar una aguja En el ojo ajeno En el ojo ajeno Hay mujeres que van Y hacen bordados Y cosas Y por ahí Sí Tejen incluso Con agujas Y después dicen Ah, me pudré Y la tiran al mar Después va uno Lo más tranquilo Ah, está linda Está hermosa Se tiran Una aguja insertada Aquí En el esternón Y le sale por arriba La cabeza Chau ¿Chau qué? Otra vez No, señor Basta de saludar Al director Bueno Eso es los residuos peligrosos Evita tocar Estos objetos ¿Cuáles? Estos Y notifica Las autoridades locales Si los encuentra Mira lo que me encontré No, señor Señor intendente No me digan Que otra vez Llama por las agujas Dice También puede ser Accidentes de embarcaciones Claro En Estados Unidos En el año 2022 Se reportaron 5,265 accidentes De embarcaciones Recreativas No debe ser coma Debe ser punto Sí Sí O sea 5.265 accidentes De embarcaciones Que resultaron En 767 muertes Que En Estados Unidos No hacen más Que contar Sí Sí ¿Sabes lo que son Un peligro? Y esto pasa Incluso En Brasil Y en la Argentina Cuidado con lo que Pero más en Brasil Bueno Las motos de agua Tipos que se meten Con eso Con la moto En el agua No Una moto Que es para andar En el agua Y se meten Entre medio de la gente Es muy peligroso Andando a toda velocidad Sí, sí Muchas veces Los bañeros En Brasil Tienen las motos Y le van a dar Cuidado con lo que dice Bueno Dice Fora Fora ¿Cómo fora? Fora Atrás Fora Sí Usted traduzca Lo que yo voy diciendo Le dice Fora del agua O del mar Fora del agua Au continente Au continente Sí Si usted se va muy adentro Sí Fora 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 Le hace la Fora del agua Au continente Sí Gracias Parece el Papa Hablando en latín También Como una misa O río Ha cobrado Ya muchas víctimas No sea Vosé Uma mais Oye El tipo se lo dice Está en Zunga Sí El tipo como todos En Brasil Y le da las indicaciones Pero le da una moto de agua Y lo empieza a rodear Si usted se retoba un poco En medio arisco Chao Chao qué No, nada Ah Lo empieza a rodear Claro Usted se ve Bueno Listo No tengo más Contaminación del agua Es lo último Sí En algunas playas Está tan contaminada el agua Si te la tomás Te morís No, bueno Sí, todas El agua El agua contaminada Es el mal De la actualidad Yo recuerdo Cuando era chico Ah Qué memoria No era como ahora El agua Durante muchísimos años Veraneaba con mis padres En Mar del Plata No, qué bueno Lo felicito Y las Las señoras Se ponían en la orilla A veces venía Venía la espuma Marrón Y era yodo Y se empezaban a pasar La seguro Decía la señora ¡Es yodo! ¡Es yodo! Se lo pasaba todo Mirá el pedazo de yodo Esto es para las varices Ay, sí Lo que es el yodo acá Señores Vamos a hacer una breve pausa Para dar comienzo al bailongo Muy bien Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficinanerd.com Pasión por el podcast